Hola que tal, les saluda su amiga Aida Galindo, bienvenidos a este nuevo video, les platico que este es un video muy diferente, ya que voy a estar abriendo un regalo que me acaba de llegar, estuve participando en un sorteo en el canal de Carolina Aguirre Vlogs, la verdad es que es una persona que admiro muchísimo, me encanta todo su trabajo, los tips que nos comparte, sus diseños, y pues he aprendido bastante de ella, la sigo desde hace aproximadamente dos años, yo tengo tres años dedicándome a este mundo de las uñas, y pues me han servido muchísimo sus videos, también los videos de vlog son muy entretenidos, viendo todas las reseñas de los materiales que ella compra, de los regalitos que también le hacen a ella, y pues me gusta muchísimo ver los dos canales, y los invito pues a que si no están suscritos, las sigan, en verdad que no se van a arrepentir. Aprovechando también los invito para que me sigan en mi canal, Garindura Nails, donde voy a estar compartiéndoles videos con diseños hechos con este material que me acaba de llegar, y la verdad es que es muchísima decoración, y pues ya tengo varias ideas de diseños, y me gustaría que me acompañaran a verlos más adelante, por eso les invito a que se suscriban a mi canal, y que den click en la campanita, también síganme en mis redes sociales, que les voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Te mando mil bendiciones, muchísimas gracias por todo este material que la verdad me va a servir muchísimo para todos los diseños que tengo en mente, gracias por compartir tanto tu material, como por compartir todos esos tips y diseños que llevas a tu mesa de trabajo, que la verdad es que sí aprendemos muchísimo de ti, y ahora sí, acompáñame a abrir el paquete. Gracias. Y aquí estoy comenzando a abrir mi paquete, les voy a dejar con la grabación de todos los productos que me llegaron, la verdad es que sí es bastante producto, y pues me va a ser un poquito largo el video de estárselos mencionando, pero me encantó, me encantó todo, lo voy a estar utilizando en los próximos videos, muchísima decoración, papel foil, de todo un poco, la verdad es que me dio una muy buena surtida y un muy buen regalo de navidad, porque este es como mi regalo de navidad, y la verdad estoy muy contenta, y pues aquí les comparto todos los productos que me estuvieron llegando, y los voy a dejar aquí con el videíto y con un poquito de música para que puedan apreciar mejor. ¡Gracias! 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 Y es todo por este videíto, no olvides suscribirse a mi canal, y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! Adiós. Adiós.